Son tantas cosas que guardo, tantos momentos vividos, con mi Virgen de la Bella, al final yo he vencido, como un lepero a quererla. Queridos leperos, queridos devotos de la Virgen de la Bella, estamos este año de nuevo apenados porque no podemos celebrar la romería de nuestra patrona. El COVID-19 nos está privando de vivir momentos cerca de nuestra Virgen y de otras muchas cosas este año. Esta terrible enfermedad está dejando estampa de dolor por todos los rincones, por eso debemos seguir siendo responsables y seguir las directrices que las autoridades sanitarias nos están marcando por lo menos hasta que pase esta pandemia. Son ya dos años lo que hemos podido disfrutar de los días de convivencia en torno a nuestra Virgen de la Bella, tampoco de lo que supone para los corazones de los leperos. Ven nuestra patrona paseando por nuestro pueblo, camino de la ermita y otras muchas cosas, pero esta situación no hace más que intensificar las ganas que tenemos de disfrutar estos días que son mágicos para el EPE. Confiemos en que el próximo año podamos volver a disfrutar de una romería, lo más parecida por lo menos a las anteriores, y eso será señal de que la evolución de esta pandemia es favorable y que la pesadilla está terminando. Ahora, como delegado del Gobierno, os pido prudencia y que vivamos nuestras fiestas de formas diferentes hasta que llegue ese nuevo tiempo en el que el EPE pueda volver a cumplir con sus tradiciones, con sus fiestas y con su devoción a la vida. Bueno, pues continuamos. Hemos dejado a José. La gente, pues, como decía al principio, por arte de magia, sigue a los pies de la Santísima Virgen de la Bella, continúan llegando miles y miles y miles de flores a la Santísima Virgen de la Bella, y a nosotros nos llegan también amigos, gente que ha formado parte de la historia y de la banda sonora de esa romería de la que nos hablaba antes José Acevedo. Para mí son dos personas que tienen nombre propio, no son un grupo, aunque ellos lo sean, pero cada uno por su cuenta, cada uno por su lado, son dos personas que yo personalmente llevo en mi corazón y que hoy tenemos la oportunidad de tenerlos aquí. A mi derecha tengo a Antonio Domínguez. Muy buenas tardes. Buenas tardes y bienvenido. Gracias. Y aquí a mi izquierda a Calle Muriel. Buenas tardes. Como les decía, ellos son parte de esa banda sonora de nuestra vida y de nuestra romería. Ya han oído ustedes a lo largo de toda esta semana la sevillana que Calle, bueno, que en este caso amigos de EPE, compuesta por Calle, que ya cantar hace unos años, ya la han estado ustedes oyendo con los arreglos, porque ahora también se ha metido a productor, ¿no? Entonces, pues con los arreglos que han hecho absolutamente todo. Pero yo quiero empezar por otra parte. ¿Cómo eran las composiciones en la panadería Calle? Esos son inolvidables. ¿Qué te costaban más? ¿Entonces entre los joyos o ahora con el teclado y el equipo? No, pues entre los joyos se piensan en las letras y en las melodías que posiblemente deben de llevar esas canciones. Además, bueno, he dicho, o sea, de paso que semanas antes de la romería ya Eduardo, sin poder dormir, estaba ya en la panadería. Sí, yo aprendí hace pan. Porque con los nervios que no le dejaban dormir, se acercaba a ver a Arcaya ve que tenía de nuevo y allí entre panes y panes le enseñaba a mí, mis borradores. Mira, tengo aquí unas trofas, tengo aquí otras, está todo un poquito... Pasamos buenos ratos. Buenos ratos. En la panadería han salido muchas letras y conduciendo y ahí siempre por estas fechas, bueno, antes, claro. Siempre la cabeza dando vueltas. El curioso Calle de Eduardo, Antonio y Elena es que hablar, pensar en sevillanas y en romerías de Lepe es pensar en amigos de Lepe. Yo estaba pensando lo mismo, Manuel. Y curiosamente mi hijo... Tú pregúntale a las generaciones más próximas. Ahí voy, ahí voy. Letra, cántame. Ahí voy. Y dan siempre de amigos de Lepe, las típicas del camino. Mi hijo tiene 19 años. Y canta las sevillanas de amigos de Lepe. Las mismas que cantaba o malcantaba yo, porque tengo uno en frente del otro, cuando tenía 19 años. Las mismas. Es decir, que es verdad que ha habido una evolución importante en Lepe por sevillanas, sevillanas preciosas, que han pasado por el escenario del teatro municipal, pero se siguen cantando las sevillanas en todas las romerías de amigos de Lepe. Antonio. Gracias a Dios, sí, nos recuerdan todos. Eso no conté a Dios. Esto tiene mucha culpa, yo creo, que la hermandad, porque somos quizás el único grupo que llevamos alrededor, no sé, de 20 pregones o 30 pregones, que siempre en la hermandad de la Bella nos decía, escucha, ¿ya tenéis la sevillana para este año? Y no, no, todavía no la tenemos. ¿Cómo que no? Si el pregón falta X tiempo y ya está, y nos obligamos un año a otro a sacar una sevillana, y por eso es de estar tanto, a lo mejor, tanto tiempo, así. Después ya nos metimos a grabar y a grabar. El Calle es un gran escritor. Hay que decirlo, que sus letras entran mucho, y después hemos grabado, hemos grabado, y yo creo que la gente nos ha asimilado mucho. Y perdona que te voy a interrumpir, porque es que te tengo que interrumpir. Pues interrúmpete. Tú sabes lo que yo realmente creo. Vosotros habéis sido un grupo, es verdad, en el que ha habido muy pocos cambios a lo largo de la historia. Estamos hablando de que el grupo han podido componerlo cuánto, cinco personas, unos se iban, otros se iban, pero estamos hablando de cinco personas. Cinco personas donde la interacción entre vosotros es que habéis sido siempre muy amigos, habéis compartido absolutamente todo, y eso se nota a la hora de trasladarle al público las letras, las sevillanas. Yo, que me precio de conocerlo, no he visto jamás una discusión entre amigos de Lépez de ninguna de las maneras, pero ni dentro de un escenario, ni fuera de un escenario. Es decir, todo lo contrario. No, no, la verdad es que yo no recuerdo discusiones, así es, vamos, podemos... Y no había competitividad, calle. No, no, discutí entre nosotros muy pocas veces y si es por algo, es por algún tema, porque yo lo haría mejor, o sea, que no, de enfado, así, no recuerdo yo haber tenido... Nunca, nunca, solamente, claro, hay un pequeño enfadito, que cada vez que íbamos al pregón, en el último momento, antes de salir, donde decimos esta palabra, vamos a decirla ahora. Chiquillo, ahora. Chiquillo, ahora. Chiquillo, ahora. Es que yo siempre ando poniendo, hasta las últimas horas estoy... Chiquillo, ahora conformo con lo que tengo y quiero superarme siempre, entonces siempre ando buscando. Y es curioso y es curioso. Esta palabra vamos a poner la... Esta que suena mejor. La cantamos hasta los que no sabemos cantar, fáciles de cantar. ¿Y cuál puede ser la letra más cantada de ellos? La aburrilla. Yo creo que... Yo creo que las sevillanas rapiditas que tenemos... Las rapiditas, las de camino. Y ahora en las botas. Yo no la voy a poner en las botas. Con eso en las botas. También. Hay varias. Y ahora, con respecto a lo que estaba diciendo antes, de que las sevillanas de los amigos de Lepé son las que más se cantan, yo con todo respeto y mi admiración a los... Lo hemos dicho nosotros, Manuel. Lo hemos dicho nosotros primero. Con todo respeto y la admiración a otro grupo, porque en Lepé hay... Hay grandes autores de sevillanas. Mucho gente que cantan muy bien. Que ya me gustaría a mí escribir cómo escribe... Pero hemos tenido, dicho por lo que hemos tenido la cosa de que hemos llegado a la gente. No sé, la gente se han identificado con nosotros. O sea, por lo que sea, no lo sé. Sí, sí. Yo creo que ahora no tanto porque eran otros tiempos. Yo creo que la afición a la sevillana de antes, cuando salió la borrilla de la sevillana que estamos hablando, la gente estaba más expectante. Yo veo ahora la gente un poco entusiasmada con la sevillana. ¿Será porque ahora hay tanta música, tanta variedad que... Antes venía, por poner un ejemplo, la canción del verano, ¿no? La que nos traían siempre todos los veranos. Esa canción, me acuerdo yo, que duraba varios años. Y ahora sacan una canción nacionalmente conocida o mundialmente y cuando lleva un mes en el mercado ya la gente quiere otra cosa nueva y sale otra y otra y otra, ¿sabes? Entonces, no sé si esa sevillana sería porque todavía en Lépez no había muchas sevillanas cantables o pegadizas y ahí estuvimos nosotros en el momento justo, creo. Yo creo que... Tuvimos la suerte de que la radio nos grabó. Sí. Fueron los comienzos de la radio también. La gente estaba muy pendiente a la radio. Pero quizá también porque en todos los comienzos que haya tiene que haber un grupo de personas que toman la batuta. La época en la que estamos hablando, pues estaba el coro Sueño de Romería, había varios grupos, que no quiero nombrar a ninguno para que no se me olvide, pero era... Siempre se me olvide. Para que no se me olvide nadie, pero había tres o cuatro y estaban amigos de Lépez. Es decir, tal y como conocemos hoy en día, el mundo de la sevillana en la localidad no era el que había entonces. Pero, bueno, pasado eso, yo hay una cosa que haya sido siempre una persona súper humilde. Sí, y Antonio también. Entonces, lo que pasa es que se ve más en los sitios, porque habla más alto y da la sensación de que está en más sitios. Pero... Es más inclusivo, ¿no? Los sentimientos de calle, los sentimientos de calle, quien lo sabe traducir perfectamente a la hora de interpretarlo es Antonio. Sí, sí, y el compañero Vale también. Sí, no, pero yo sé por dónde voy. Es Antonio. Después está la potencia que tenía Vale, la dulzura que tenía Juanjo, que Dios los tenga en su gloria. Y todas esas cosas han hecho un perfil perfecto de un grupo, un perfil perfecto, y sobre todo la cercanía de las letras. Manuel decía, o decía, decía Elena, todo el mundo, todo el mundo, tú le preguntas y recordabas una letra vuestra. Yo quiero preguntarle a calle una cosa. ¿Cómo ha llevado calle durante todos estos años, se parte importante de la vida de casi todos los romenos de este pueblo? Lo ha llevado, pues, normal. No sé qué contestarte a esa pregunta porque lo llevo con mucho orgullo, con mucho orgullo porque es impresionante cuando vas tú en el camino, o cuando entras en una caseta, o cuando pasan los coches por la calle y que estás escuchando constantemente tus letras. Eso, digamos que para un autor, es la sensación más grande que puedes sentir. O sea, mucho orgullo. Es verdad eso. Y Antonio, cuando estaba yo de alcalde y de por Sevillana, algunos años, se presentaba con Sevillana cantando sin camino. Yo creo, y ahora que Elena tiene mando en plaza, a lo mejor sería una sugerencia que suelto. Al Ayuntamiento y a la Hermandad de la Bella, que a lo mejor también le ha dado un premio especial para Sevillana, una Sevillana del camino, ¿sabes? Movidita, como lo hacía Amigo de Lepe. Y a mí me hacía Sevillana movidita, y Sevillana también bonita, con sentimiento, con letras. Hoy estaba yo escuchando a uno que había puesto a mi hijo en casa. Es decir, la emotividad que también ha impregnado Amigo de Lepe y que hacía escuela para muchos chavales que han venido después y que ahora, por fortuna, cantan todos los años en Lepe por Sevillana y siguen potenciando la sevillana en honor a nuestra patrona, que es importante que no se pierda. Sí, sí, sí. A mí me sorprende mucho cuando vas en el camino, o allí mismo en el recinto, en cualquier casa, o cualquier caseta, veo a niños con 8, 10, 14 años que están cantando sevillanas que ya tienen 40 años. 40, efectivamente. Y eso, pues, es un halago grande y, como dije antes, pues, un orgullo. Y en cuanto a lo de Lepe por Sevillana, no sé, diría o lanzaría una piedra ahí a la hermandad, porque, mi amigo Juanjo, que Dios lo tenga en su gloria, hemos hecho fuerza, hemos venido varias veces a la hermandad y quizás nos estén escuchando ahora un poquito, por eso mismo que tú has dicho, Manuel Andrés, debería de, hemos propuesto, ya ellos que lo hagan como quieran, pero debería de haber como dos modalidades de sevillanas, ¿no? Una sencilla o una libre, pero dar un premio especial a eso, a la sevillana más pegadiza o al estribillo más... Eso es, digamos, incitar a la gente, a los autores, que saquen sevillanas un poquito más rápido, para que todo el mundo la aprenda rápido y la cante y así... No sé, que no de la vida sea sevillana. No de la vida sea sevillana. Es verdad que, como todo ha tenido su evolución, ¿no? Evidentemente ahí se ha visto en el mundo de la música dónde ha ido, pero también, claro, por ese matiz, por esas bases, por esos premios que se dan, siempre se ha pensado que por ser la sevillana que se canta en el pregón tiene que tener ese carácter lento... Entonces, es lo que está a calle encaminando. Creo que de esa manera, no sé si estaré lo cierto, ¿no? A los dos años sin romería sirve un punto de inflexión para renovar, para innovar en la romería, porque... Sí, la hermandad de la Bella, que es la que organiza el concurso, ya estaba trabajando en innovar anteriormente, porque, bueno, a mí me ha cogido también como concejal de festejos festejos que no he podido celebrar. Yo no he vivido como concejal romería en sí y me consta, pero sí he estado presentando esos lepes por sevillanas y me consta por parte de la directiva de la hermandad que se estaba trabajando en hacer un lepe por sevillanas distinto y con distintas modalidades de premio. También incentivar, pues, esas sevillanas que todo el mundo demanda. ¿Por qué se recuerda siempre las alegres y las rápidas de amigos de lepe? Porque prácticamente ese tipo de sevillanas se han perdido. Hombre, en ese tiempo, cuando teníamos 13, 14 años, 15, 16, íbamos detrás de la Virgen, aparte de con las carrozas, y vamos cantando sevillanas de Rocío, porque aquí no había. Y cuando nosotros, digamos, nacimos, entre comillas, la gente no decía que echamos, sevillana, y vaya a tener sevillanas para aprenderse, y yo creo que también era una de las cosas. Nosotros en la ofrenda, tal día como hoy, la ofrenda, lo que hacíamos, poníamos al principio, cuando se le daba a banda sonora, muchas sevillanas de fuera, de la feria de abril, sobre todo en la feria de abril, porque el Rocío ponesse una señal, el Rocío, parecía que estaba vetado, ¿no? Pero realmente se ponían sevillanas de fuera. Que esta gente, a lo mejor teníamos la suerte de que habían hecho, se grababa un CD, magnífico, que Manolo del Valle, o José María, Isidoro, habían deseado pillada la verdadera. Una cinta de caseta. Está ahí unos años más. Nosotros tenemos, hicimos dos cintas de cederos. Yo quiero que me comenté una cosa, ¿cómo se ha acogido la sevillana nueva este año? Ah, pues, de momento, pues, estupendo, estamos contentísimos por los resultados. Bueno, yo antes que nada quiero recargar que me metía en un mundo que yo desconocía, lo tenía aquí en mente, pero no lo había ejecutado nunca. Me he echado para adelante, me he hecho con un equipo de grabación y con un sintetizador y un ordenador, pues, he puesto por detrás de mis letras y mis canciones una orquesta. y prometo que seguiremos mejorando. Yo espero que a la gente le estén gustando mucho, de hecho, ya he recibido muchas felicitaciones. Lo tengo que reconocer que llevo todas las semanas escuchando las primeras, los primeros trabajos cuando se hace una cosa no tiene lo mejor, todo estaría todo lo bien que uno desera, pero ya el segundo y el tercero tú verás. Oye, ¿no te resulta extraño que vengamos a un programa en televisión y que nos hagamos cantar? Que yo no te haya dicho un red de la guitarra. Es verdad, sí. Van a meter, de esa forma van a meter sus servillanas en el programa. Pero eso significa que algo va cambiando. Eduardo, te decía yo antes que también tenemos que padecerle a calle, en este caso a su hija Miriam, que en plena pandemia confinados en nuestra casa nos amenazara, perdón, alguna tarde del sábado en la azotea, de su casa cantando servillanas. Por tanto, les agradecer porque fue un momento muy duro para todo el mundo, para la gente de Leipia también y que calle, mucha gente como calle, que hacía sus pinitos en el mundo de la música o en otro aspecto de la vida nos amenazara. Estuvieran pendientes. Los vecinos tuvieron la culpa. Hacía tiempo que teníamos ganas de hacerlo. Y no solo calle y Miriam, que hubo muchísima gente que nos amenizaron y encantaba la vida. Lo que pasa es que el único sitio que teníamos para hacerlo era la azotea. Y mi único sitio era el domingo, que era el que tengo libre. Y tres o cuatro domingos anteriores llovía. No se podía sacar el equipo fuera. Y los vecinos, venga ya, con lo que... todo el mundo cantando por ahí, ven ustedes, pero que te vuelve. Y un de ese domingo que ha amanecido soleado, y venga, equipo para arriba, vamos, Miriam. y se va, pero hoy, hoy, la verdad que estuvo, sobre todo, con la dureza del año pasado. No podemos entretener a calle, a Antonio, nos llevaríamos, igual que con José, muchísimo tiempo aquí hablando. Hola. Tiene el caballo, hoy, hoy, tiene el caballo. que con el afecto de todos nosotros, un abrazo al cielo, al amigo Juanjo, por supuesto. Porque los verdaderos creyentes sabemos dónde están los buenos amigos y la gente que hemos querido, no allí donde quiera que estés. Está en el cielo. Sí. No puede estar en otro sitio, que sentado al lado de la Santísima Virgen de la Bella, viéndonos y disfrutando también con nosotros, igual que nosotros hicimos de su vida. Por supuesto que sí. Feliz Romería y muchísimas gracias por haber venido. Gracias a vosotros. Que nosotras probable. Pues nada. Muchas gracias por habernos invitado y lo único que ha seguido ha seguido. Y ha seguido semillán. Pero darle sobre todo la gracia a todos los pueblos del Epe desde que teníamos 14 o 15 años hasta hoy por las acogidas tan grandes que siempre hemos tenido y nuestros premios en los concursos han sido mínimos. Tenemos muy poquitos premios, pero el premio de gordo lo tenemos en la gente y eso es lo mejor que nos ha podido dar. Totalmente. El cariño recibido es un premio enorme, claro. Muy grande. Así sigue haciendo y así seguirá siendo su grado. Muchas gracias. Feliz Romería. Feliz Romería. Su hermano, el más pequeño son de mi hermano, el mayor. Ah, no sé, contigo habló. Ah, no sé, contigo habló. Aquí te traigo. Aquí te traigo unas flores son de mi hermano, el mayor. Son de mi hermano, el mayor. He puesto su chaquetilla, su voto y sus caireles. Él soñará esa carreta que van tirando los bueyes. No puede verte este año, pero si sueña contigo, te lleva en lo más profundo la soledad de un lepero en cualquier parte del mundo. bella, guapa, 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 bella, guapa. Viva la Virgen de la Bella. Viva. Bueno, hemos dejado marchar a Antonio Domínguez, a Calle Muriel y seguimos recibiendo invitados en este set o en este plató que hemos improvisado en la casa hermandad de Nuestra Señora de la Bella. Además, es verdad, ustedes no lo ven, enfrente tenemos el paso del 15 de agosto y aquí detrás nuestra tenemos a la carreta de la Virgen, la encargada de llevar no solamente a la Virgen de la Bella, sino arrastrar a todo un pueblo hacia el terrón y de vuelta, gran responsabilidad la de este elemento con dos ruedas. Y hoy, evidentemente, también teníamos que traer protagonistas de la romería. Protagonistas, he estado hablando con ella antes, hemos estado hablando fuera de cámara un poquillo, una protagonista permanente y que, pensando que en un momento determinado se estaba padeciendo un poco, el hecho de no poder presentar una obra, ella decía, me ha dicho una frase que me ha encantado, dice, la Virgen ya está aquí y no es otra persona, no es ni más ni menos que la carterista Mari Carmen Márquez. Mari Carmen, buenas noches y bienvenida. Gracias. Me ha sorprendido la frase que me ha dicho, dice, el cartel que nunca se descubrió, que se podría dormir el cartel que nunca se descubrió porque la Virgen está aquí, me ha encantado esa frase. Pues yo pienso que la Virgen está en su casa y su casa es esta. Entonces, lo que pasa es que el pueblo está por, quiere verla, quiere ver el cartel de esa romería, el cartel anunciador de esa romería que estamos esperando, porque todo el mundo esperamos, pero que si por circunstancias de la vida no se descubriese, yo me quedo muy satisfecha porque ella está, como yo bien he dicho antes, te he dicho a ti, está en su casa, está junto con los demás carteles y, hombre, si se descubre, mejor. Es señal de que hay romería, ¿no? De que hay vida. Esa es la palabra que me has quitado de la boca. El cartel, el día que se descubra tu cartel, volveremos, de alguna manera, a la vida. Claro. Eso es lo que aporta tu cartel, creo yo, humildemente, en mi opinión. Aportará esa vida de nuevo a la devoción, a la fe, a la virgen, a todas esas cosas. Y yo creo que eso es lo que falta. Y también te comento que el cartel, en el momento que se descubra, el cartel hablará solo. No me cabra menos duda. Hablará solo. No hace falta que expliquemos qué significado tiene. Porque eso, no sé por qué me ha salido ese cartel. No lo sé explicar. Yo lo que sé decir es que viene mucho con los momentos que estamos viviendo. Sí. Y si algunas personas lo han visto, se le han caído algunas lágrimas. Es importante. Una pregunta, pero yo no sabía que el cartel estaba en la Casa Armandaria. desde el año... Yo no lo sabía. Desde el año 2020. Y yo me preguntaba... Desde abril, marzo. Antes de la entrevista, digo, ¿estará retocando Mari Carmen durante dos años el cartel? No, no, no. Yo me siento muy satisfecha porque ya está entregado. Pero, claro, queda la parte más importante, que es que haya romería, que tengamos salud para que haya una romería digna, ¿no? Y está... Pero ya está en su casa. Digo ella porque, por supuesto, la imagen está presente. Presente. El matí que Mari Carmen ha dicho es importante porque se va a pensar en el pregón que no hubo por la pandemia, ¿no? La romería que no hubo por la pandemia. Ese primer pregón, este primer cartel, es el que ha dicho ella, va a ser el cartel de la vida. Ese va a ser el más recordado. Claro. Uno más, sin duda alguna, el más recordado en toda la historia. Y ella no lo ha reflejado realmente así. Pero esa inspiración le ha venido, le ha salido. Pero antes de la pandemia, bueno, ya estaba la pandemia, cuando la vino, estaba la pandemia, ya estaba terminado el cartel. Cuando tuvimos el confinamiento, primero, una semana antes o como cuatro o cinco días antes, fue la hermandad a verlo y se lo trajeron. Y posteriormente estuvo el confinamiento. Y la verdad que yo ya tenía escrito ciertas palabras para este cartel y es que viene muy al caso que estamos viviendo, a los momentos que estamos viviendo, lo que yo tengo escrito. ¿Curioso? Es curioso, es curioso. Es curioso, pero es que es cierto. Todo el mundo ha podido pensar, ¿cuántas veces habrá cambiado la cartelista a detalle? ¿O no lo habrá terminado? ¿O no lo habrá terminado? El cartel no se ha tocado. El cartel está aquí desde antes del confinamiento. Es que sería muy difícil tocar un cartel, retocar un sentimiento una y otra vez por algo ajeno a lo que ha propiciado la pintura. Sobre todo la pintura que es algo tan especial. Que siempre se dice esa primera impresión, porque eso es lo que va a quedar, esa primera impresión al ver tu obra será la que nos quede. Y yo estoy convencido de que va a ser la de la vida. Estoy absolutamente convencido de que va a ser eso. Yo creo que es. Eso es muy importante. Y como bien decía Elena, eso va a ser muy importante de cara al futuro. Y de cara a la historia de la pandemia. Efectivamente, pero sobre todo de cara a yo creo que a las cosas más hay que ponerle punto final. Hay que acotarlas, hay que aprender, pero también hay que acotarlas, ponerle un punto y final o un punto y seguido. Tal vez el cartel, porque lo tenemos que esperar ver el año que viene, pero creo, y ella no va a desvelar nada, está claro, será ese punto final a este periodo tan malo que hemos pasado y ese punto y seguido a lo que nos espera de cara al futuro, a esa vida de la mejor calidad de vida. Y Maricano, muchas horas. Muchas horas. Muchas horas pensando o pintando. No, 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 yo no he pensado nada. Me he salido solo. Yo no he pensado nada. No tenía ni idea. Es que no tenía ni idea de que se me iba a adjudicar. Entonces, cuando me lo dijeron, la verdad, esta noche yo no dormí. Pero no dormí porque era una gran responsabilidad para mí. Yo siempre tuve esa ilusión, siempre, pero nunca le dije a la hermandad yo quiero hacer el cartel porque yo no sabía si yo era la persona cualificada para hacer esa obra. No lo sabía. Entonces, en el momento que se me adjudicó, la verdad que yo no tenía ni idea. Entonces, me planté delante. Bueno, ya empecé a estudiar un poco, estudiar un poco y empecé con un tema, tenía otras ideas, me salieron otras, pero me siento satisfecha con lo que me ha salido. Y, Maica, ¿qué opinión tiene la hija del artista, que también es artista, Maica, del carter de su madre? Maica, que fue la carterista de la Semana Santa. Pues la opinión de Maica, yo creo que ha sido la base fundamental, bueno, junto con Paco Toscano, por supuesto, y Maica, la base fundamental de que yo fuese la cartelista, primeramente, la Virgen, por supuesto. Después, con Paco y Maica, fue la opinión, Paco le, me hablo con Maica, a decir, yo estaba cualífica para hacer un carter de esa envergadura y Maica, no sé lo que diría Paco, la verdad que eso es secreto entre ellos. Pero sí que lo he hecho, por algo será, no lo sé. Porque la Virgen, la Virgen, yo soy de la opinión de que la Virgen elige, da igual quien intervenga, tu hija, Paco, quien sea, pero la Virgen sabe quién tiene que elegir y el porqué, y porqué guía unas manos y porqué no otras. ¿Por qué guía unas manos de maricarme para ese momento que va a valer para...? Yo terminé un cartel, yo me quedaba hasta las seis, las siete de la mañana pintando y ella me levantaba la moral y me decía, venga, ya se terminó, ya por ella ha terminado. Y yo levantaba la vista y yo decía, pero esto lo he hecho yo, no me lo creía. Yo no lo había hecho. ¿Te puedo entender? No lo había hecho yo. Es que yo estaba en otro mundo, en un sueño. Te puedo entender como pregonero, yo te puedo entender como pregonero. La Virgen consigue cosas que nosotros no sabemos explicar por qué, porque igual que enfrentarse a un lienzo en blanco, enfrentarse a un folio vacío tiene su historia y la Virgen sabía, sabía llevarte y subirte y ponerte en el sitio. Es cierto, es cierto, eso lo entiende, lo tiene que entender muchísima gente, pero en el tema de la pintura pues lo entenderán los pintores. Los pintores. Muy bien, pues nada, la verdad que estamos todo el mundo deseando ver el cartel de Maricarme, estamos deseando desde hace ya más de un año. Es que el momento que lo veamos es una señal estupenda. Esperemos que el año que viene sea el año de la presentación del cartel de Maricarme en Marques y de que ese año que volvamos a la normalidad y podamos disfrutar todo el mundo de las remedias de la vida. Son dos años prácticamente, van a ser dos años. Claro, pero que como yo digo que una pandemia dura, sí, dura hasta lo más gordo un par de años, pero ya después que tras las vacunas y los medicamentos ya después están ahí pero no con la gravedad ¿qué es como que la tenemos ahora? Lo que sí tenemos que hacer este año. Ya para el año que viene seguro que hay romería. Esta romería que estamos celebrando estos días tenemos que hacer cautos. Mejor que celebrando vamos a decir rememorando. Manuel, vamos a decir vamos a rememorar nuestras romerías porque realmente todavía romería, romería en sí nos falta, nos falta la peregrinación a la ermita, nos falta la convivencia allí, nos falta nuestra virgen y la tenemos gracias a Dios. Este año estamos mucho mejor que la año pasado, estamos en casa, este año podemos visitarla, podemos venir a los actos y a los cultos que ha preparado la hermandad, pero vamos a rememorar esos momentos, esa presentación de cartel que no hemos tenido, ese pregón que tampoco hemos podido escuchar, esas piezas que son el pistoletazo de salida de esta fiesta, vamos a rememorarlo en casa, con nuestras familias, las medidas de seguridad que se sigan manteniendo, vamos a hacer también ese llamamiento a la población, a todos nuestros vecinos que no nos volvamos locos en cuanto tengamos un poquito más de libertad ya. No, creo que no, que somos cautos y vamos a tratar de que todo salga a lo mejor posible por nuestros hijos, por todo el mundo, tenemos que estar tranquilos y tomarnos la vida con calma, porque todos estos momentos son muy difíciles. Es que de eso se trata, es decir, eso es lo que realmente hemos estado hablando desde el principio, de que teníamos que ser este año, como bien decía Elena, muy, y tú, muy cautos. El año que viene será otro año. Y Elena ha dicho una frase que a mí, yo tengo ganas de preguntarte una cosa, la familia, la familia, ¿cómo influye la familia en el trazo de una cartelista, o de, no una cartelista, de una pintora? En mi caso, tu marido, tu marido, mi marido ha llorado mucho viéndome pintar. Es que yo me lo estoy imaginando, te la aseguro. Porque él es muy sensible, entonces, me anima mucho, porque yo decía, ¿por qué te pones así? Y algo le transmitía, algo le decía, porque él hace pocas palabras, entonces, se le cayó, se le han caído muchas lágrimas, y es que también es muy lepera, le gusta mucho la romería, vive mucho en el momento, entonces, lo ha sentido. Y mis nietos, pues no te voy a decir, es que mis nietos han pintado en el cartel. ¿Sí? Los he dejado, sí. No se nota, pero yo sé que han pintado, ¿sabes? Han estado los cuatro ahí dando sus trazos, porque tú sabes que tu madre pinta y tú sabes que si tú pintas, tú puedes retocar. Sí. Pero por lo menos los trazos de mis nietos están. Mi madre está loca por verlo, ¿eh? Y eso que no sale a ningún lado, ¿eh? No sale a ningún lado, pero está loca por verlo, te lo puedo asegurar, ¿eh? ¿Quién fue? Por supuesto fui yo, pero también los de mi casa, porque fue mi marido y mis hijos. Yo no se lo he enseñado con anterioridad a nadie. Y aunque ellos hayan ido viendo el procedimiento, cuando vio la obra finalizada, ¿cuál fue la reacción? Yo tenía un hijo, tengo un hijo que está estudiando afuera y le mandaba, cuando hacía algo, se lo mandaba, me decía, mamá, ¿cómo te ha podido salir esto? Y yo, no lo sé, no sé, no sé cómo me ha salido y le emocionaba. ¿Y ese resultado final? Hasta ahí. Sí, pero cuando ellos lo vieron. Ah, cuando lo vieron, pues, ¿qué te digo? Es que le gustaba. Si tu marido se emocionaba con cada trazo que veía, cuando lo vio ya finalizado. Y cuando está viendo de una madre, ¿no? Sí le gustaba. Pues nada, es pescante todo el mundo, todos los leperos pescantes para que el cárter de la nueva vida. De la nueva vida. Yo estoy deseando verlo, lo tengo que decir, estoy deseando verlo. y sobre todo, porque me ha impresionado esa frase que hemos dicho, la Virgen está ahí y el cartel nos traerá vida. Yo creo que es lo que nos tienen que traer las cosas hoy en día. Estamos tan mal, hemos estado tan mal, no sabemos lo mal que hemos estado. Y las personas que se han ido, efectivamente, que eso duele, ¿no? Hay muchas familias que tienen mucho dolor y hay que respetar. El cartel tiene que traer la esperanza. Pues sí. ¿No te parece a ti, Mari Carmen? Claro que sí, es que lo va a traer, es que habla de la naturaleza. Eso es lo... Hablar cartel habla de la naturaleza, que es la que manda nuestra madre, la naturaleza. Totalmente. No hay mucha... Pero bueno, estamos en el viernes de la ofrenda y después de una noche magnífica que estamos teniendo, afortunadamente. Una última pregunta, Mari Carmen. Dime. ¿Has ido a la Virgen? He ido, claro. ¿Y qué sientes ahora cuando ves a la Virgen? Pues... Siento que está esperando. De todas formas, ella se conforma. ¿Está esperando o que te está esperando? Yo creo que más bien te está esperando. ¿Puede ser? Nos está esperando a todos. Sí, pero yo creo que... Tú me estás entendiendo. Es que desde cuenta que nosotros nos reunimos gracias a ella en ese entorno tan bonito, en ese recinto tan bonito y damos mucho ahí en esos momentos de romería. Y ella nos espera a todos. Espera el momento de... Yo veo que el cartel es el anunciador de ese momento donde nos reunimos. Esta cantidad de criaturas donde la verdad que somos muy humanos y nos queremos. Yo no sé qué imágenes se van a seleccionar a los compañeros de Canal Costa para este bloque, ¿no? A ponerlo ahí un poco, ¿no? Nos ayuden como recurso. Pero yo, desde que Mari Carmen ha llegado, me fijo en sus manos. Me estoy fijando en sus manos. Y las manos de una persona transmiten mucho. Y esas manos transmiten, mira. Mari Carmen, muchísimas gracias por haber venido y que disfrutes muchísimo de esta romería y seguro que el año que viene nos vemos de otra manera. Segurísimo que sí. Seguro que nos vemos. Un beso muy grande. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Mari Carmen. Gracias. Eres puntal mariano del calendario lepero Eres sedina agotable para tus fieles romeros Eres día y eres noche Eres son y eres lucero Eres de pera bendita Dulce romper mañanero Eres de pera bendita Dulce romper mañanero Un día cualquiera de mayo La asomaste desde el cielo Y llorando de alegría Mientras mirabas tu pueblo Diste Yo ya me voy de romería Yo ya me muero de anhelo Por iniciar el camino Entre palillos y flautas Entre sajón y revuelo Mayo será pa' vivirlo Mayo será pa' quererlo Y mayo se hizo andadura Desde aquel mismo momento Y mayo se hizo andadura Desde aquel mismo momento Andadura con estrellas Que la estrella más hermosa Se bajó del firmamento Para dar luz al camino Para invadirnos de sueños La estrella se llamó Bella Bella se llamó la estrella La estrella se llamó Bella Se llamó Bella por Bella Se llamó Bella por Bella Se llamó Bella por Bella Bueno, continuamos con las personas Que hemos invitado para que nos acompañen Esta noche de Ofrenda de Flores Hoy viernes día 7 de mayo Día de la ofrenda de Flores A la Santísima Virgen de la Bella Antes hemos estado hablando con Mari Carmen La cartelista No me gusta la palabra cartelista Mari Carmen es Son los ojos de la Virgen este año Mari Carmen ha hecho una obra Que serán los ojos de la Bella Y ahora tenemos Aquí a Lourdes Acevedo Que es la pregonera La voz de la Virgen Este año Los ojos Mari Carmen y Lourdes la voz Qué largo tu pregón, Lourdes Qué largo Qué larga la espera ¿Cómo lo llevas? Bueno, pues bien Bien Para que nos vamos a quejar ¿Sí? ¿No te quejas mucho? No Bueno, con ella Alguna vez Con ella alguna vez Que me voy a hablarle Pero bueno, no es quejarse Es simplemente Que te angustias un poco Quieres que llegue ese momento Y parece que se va alargando Demasiado Ya Pero bueno, llegará Y cuando ella diga Y ella quiera Aquí estaré Lourdes Yo creo que un pregón Es muy complicado Seguro Cuando tiene un plazo determinado Una fecha concreta Cuando no tiene fecha concreta O ha pasado dos años Sin que se pueda oír tu pregón Se hace mucho más difícil Porque tú dejas una obra hecha Mari Carmen decía Que es que ya Su obra está entregada Y ya no se toca más Pero el pregón no El pregón hay que retocarlo Exacto Y actualizarlo Exacto Mi pregón Bueno, pues lo terminé Para la remedia del 2020 Que es cuando yo debería De haber sido pregonera Y el año pasado Pues estaba ya En plena faena De preparación Cuando pasó todo esto Después hemos tenido Muchas vivencias A lo largo de este año Que evidentemente Había que reflejarlas En el pregón Aunque el pregón estuviera cerrado Retomo otra vez el pregón Intento Expresar Todo lo que he vivido Con ella Con la gente Y lo que hemos vivido En general Con esta pandemia Y me vuelven a decir Que, bueno Me vuelven a decir No hay romería No hay pregón tampoco Ahora pues estoy Igual Creo yo que el año pasado Son todavía más vivencias Que tendré que integrar Dentro de mi pregón Pero bueno Yo creo que la esencia Del pregón Es la que La que tiene Y la que refleje Desde el primer momento No, creo yo Que varíe muchísimo Mi historia Una curiosidad Si mal no recuerdo El estado de alarma Se decretó El 9, 10, 11 De marzo Del año pasado Correcto ¿Estaba ya el pregón Del Lourdes Del Lourdes Hace medio terminado? Sí, sí, sí Totalmente Mi pregón Lo cierro A un 19 de diciembre Del año 2019 Y bueno pues Yo desde Primeros de enero Así ya estaba Preparándomelo Con tranquilidad Pero preparándome Para ese día Cuando surge Todo esto De la pandemia Y el estado de alarma Yo es que estaba En pleno apogeo De todo Y nada pues Con mucha pena Lo cerramos Y lo dejamos A la espera De que Se pudiera decir Que Espero que sea Para el año que viene Es importante Lo que dice Lourdes Su pregón Su esencia No cambia Sí reescribe Claro Sí añade Pero la esencia Lo ha tenido claro Desde un primer momento Claro Exacto Es que yo creo que eso No se pierde ¿Tú lo crees? Es verdad No Porque es verdad Que dentro de Cada No digo solo le pero Cada devoto O enamorado de la bella Va un pregón En su interior Y esa es la esencia De cada pregonero Que después Cada uno va a saber Reflejarlo De una manera u otra Totalmente Mira Hemos avanzado un paso Ella el año pasado No era capaz De hablar del pregón No Porque Coincidimos en una serie De cosas que hicimos Y yo le dije Te voy a Y me decía Prefiero no hablar del pregón Exacto Prefiero no hablar del pregón O sea que yo entendía perfectamente Decía algo Que yo entendía perfectamente Pero Evidentemente Esa esencia Tiene que mantenerse Tiene que mantenerse Ahí Y sobre todo este año Habrás habido que discernir Muchas cosas Porque Tal y como hemos tenido el año El pregón Tiene que reflejar La alegría Exacto La tristeza Hay que echársela a la espalda Y derramarla Por donde quiera que sea Totalmente Estoy totalmente de acuerdo contigo ¿Y cómo has conseguido hacer eso? Todavía estoy luchando por eso Yo sigo luchando por eso Porque Bueno Aunque yo quiera reflejar Siempre alegría Pero evidentemente Todo lo que estamos viviendo Hay momentos Que tú no puedes reflejar La alegría ¿No? Con lo que tienes alrededor Estoy en eso Pero bueno Yo intento siempre Apoyarme en ella Cuando tengo los momentos De duda Pues me voy a ella Y le hablo Y no sé con qué misterio Siempre salgo Totalmente calmada Y con una luz Esa luz que me transmite la alegría No sé Mi apoyo ahora mismo es ella Cuando Me veo que Quiero plasmar algo Lo leo cuando lo he escrito Y veo que no es lo que yo quiero plasmar Porque en el fondo Van penas Claro Y ahora mismo creo que es lo que menos necesitamos Creo que menos necesitamos Estoy totalmente de acuerdo contigo Hemos empezado este programa Con un pionero de la romería Con José Acevedo El padre de la pregonera ¿Ha oído o ha leído José Acevedo Que sabe mucho De las personas que más saben De nuestra romería ¿Ha oído o ha leído Ya el pregón de su hija? Sí, por supuesto ¿Y qué le parece? Está emocionado José Pues nos ha dicho que no Sí Yo le he preguntado literal Y nos ha dicho que no Pues no A ver Ha mentido Él no lo ha leído De que yo se lo haya dado Pero sí es cierto Que yo pues muchas partes del pregón Cuando las he hecho Si tenía alguna duda Pues a quién se lo ha leído Ha sido a él A José Acevedo A mi padre Era broma ¿Se ha identificado con el pregón? ¿Él? Que si se ha identificado Porque yo creo que es de las personas Que para mí ven Que tiene la romería Porque fue el germen Totalmente Yo creo que no es la palabra Identificado Él si hubiese hecho un pregón Creo que sería totalmente Lo ha sentido Lo ha sentido Lo ha sentido Lo ha sentido Tal día como hoy La hace con su familia Siempre Totalmente Familiar romera Familiar identificar Él pasaba No se lo he dicho a él Perdona Pero yo recuerdo Que siendo tu padre directivo Yo estaba en la directiva Con tu padre Yo presentaba La ofrenda de flores Tu padre salía Y pasaba después Con vosotros Es que es una tradición Que él abandonaba A la presidencia Y se iba con su familia A pasar a la ofrenda Me acordaba Todos juntos siempre Es que es una tradición Que nos ha inculcado Mi padre Y mi madre desde pequeñito Y no conocemos Una ofrenda diferente Muy bien Pues estamos Todo el mundo expectante Por el pregón de Lourdes Yo creo que Los nervios Porque nos hablamos antes De la cuestión temporal Tú tienes Un tiempo Un día marcado Y tú estás deseando Que llegue ese día Para exponer Lo que ha escrito Tu trabajo El trabajo que has hecho Tu sentimiento Y acabar Como cuando acaba un examen Que te queda como nuevo Y Lourdes Un año Otro Otro año Y hasta el tercer año Exacto Y esperemos Totalmente Totalmente Esperemos que se haya Al año que viene Y que podamos Disfrutarlo todos juntos Y cuando llegue Esta fecha de romería Se te mete el gusanillo El estómago No solo por la romería Sino también por el pregón Claro Evidentemente Por supuesto La romería Yo creo que en ese sentido Estamos todos los leperos igual O todos los que nos gustan Y la vivimos De la forma que la vivimos Estamos De revés Porque aunque estemos Agradecidos Porque este año La tenemos Y podemos estar con ella Pero son sentimientos Que no sabemos explicar Muchas veces Y el tema del pregón Pues evidentemente Porque son muchas ilusiones Las que se ponen Y te ves otra vez Aplastadas las ilusiones Sin saber Qué es lo que va a pasar Para el año que viene Que eso es lo peor Creo yo Pero saber tú Y decir Estaremos todos Porque una de mis cosas Es que estén mis padres Y lo escuchen mis padres Y mi familia Totalmente Entonces Pues claro Mis padres tienen ya una edad Y bueno Están bien Están estupendamente Pero es un año entero Que son doce meses Muchos días Y eso es lo que Se te mete en la cabeza Y le das vuelta Seguro que vamos Estar tíos quietos allí Sí El año pasado Hablábamos De eso Pasaremos lista Y seguro Seguro Que el año viene Estaremos Yo creo que sí Que ya no va a permitir Que sea de otra forma Yo también creo Que no va a permitir Y Lourdes ¿Cómo os califica? ¿Cómo quieres que califique La gente tu pregón? ¿Tu pregón será el pregón? Pues a mí me gustaría Que lo calificaran Como un pregón Lepero De una mujer lepera Y que se vieran reflejados Aunque sea solo Un segundo Del pregón Yo he hecho un pregón Para el pueblo Y así quiero que lo sientan Como de ellos también El pregón Que también nos llevará A una nueva robería Que nos devolverá la vida Como decíamos antes Con el cartel De Mari Carmen Este pregón También nos va A devolver a la vida Y a la alegría Sobre todo Y muy necesaria Ahora mismo creo Vamos a ponerle El pregón de la alegría De la alegría Sí ¿Qué parte del pregón Te sabes de memoria? ¿Qué parte? Sí Muchas partes O que no parte No se sabe Yo no me sé ninguna Yo no me sé ninguna Bueno a lo mejor es por eso Porque como son dos años Y he tenido varias veces Que retomarlo Hay varias partes Que pues porque me emociono mucho Y porque a lo mejor Del tirón me salieron Y... ¿A ver? ¿Perdón? ¿A ver? ¿Valú? No, no, no No, no No, no No, no No, no Vamos ahora a tener un invitado Lourdes Que también es muy importante Ha sido una persona importante La hemos dejado En todo este complejo O en toda esta historia De la romería del Epe Tú has estado con él hablando Hay mucho rato En la... Ahí mientras que... En la ofrenda Mientras que terminamos el programa Y... Antes de que entre él Que también se lo voy a preguntar Eh... Tú formas parte de una familia romera Devota de la Virgen Como muchas que hay en el Epe Como muchísimas que hay en el Epe La gran mayoría Pero en tu casa Se vive de una manera Especial ¿Qué es lo que más recuerda De lo que te haya podido inculcar Tu padre Hacia la Virgen Y el entorno Que se vive Alrededor de la Virgen de la Bella? Yo lo que más recuerdo Son los años Dentro de la hermandad De cómo se vivía Eh... No solo en romería Porque... Bueno, yo me considero más romera Pero... En todas las fiestas Que... O todos los acontecimientos Alrededor de la Bella Vivir dentro de una hermandad Se aprenden muchos valores Muchos Y... Aparte de... De la devoción Que tenemos por ella Por nuestra madre la Bella Es esos valores Los que destacaría yo también Los que nos inculcaron En esos años De... No solo de mandato Como hermano mayor Efectivamente Porque estuvo... De todo De todo De todo O sea que A lo largo de su vida En la hermandad Eh... Creo que a mis hermanos Y a mí nos inculcaron Unos valores Que son los que intentamos Nosotros ahora Llevar a gala Y... Y reflejarnos Nuestros hijos Enseñárselos a nuestros hijos Muy bien Lourdes Ese pregón de la alegría Como lo definía Ante... Vecina Elena Tu vecina Elena Deseando de que llegue Deseando de que se lo diga Deseando que nos lo diga Y deseando leerlo Sobre todo eso Deseando leerlo Muchísimas gracias Que vaya todo muy bien Muchísima suerte Y que no tengas que modificar Muchas más Muchas más cosas Bueno, eso espero Que no haya señal De que todo va a ir Discurriendo bien Y con una cierta normalidad Y seguimos el estante Un año más Y seguimos un año más Esperamos un año más De que decir al calle Que hay una sevillana de eso Gracias por venir En esta noche tan especial Muchas gracias a ustedes Y desearles desde aquí Una feliz romería A todo el pueblo de Lepe Y los devotos de la Virgen Muy bien Muchas gracias Gracias Desde esta ventana Que me brinda Canal Costa Me permite asomarme A los hogares De los leperos Y de las leperas Para mostrar Mi resignación Y esperanza Con la decisión Tomada sobre la cancelación De las fiestas En honor a la Virgen de la Bella Como presidenta Mi máxima prioridad Está en la salud pública Por ello Mi corporación Y yo Pues nos mostramos Solidarios Con esta decisión Tomada por el equipo De gobierno Y por la hermandad De la Virgen de la Bella Y esperamos Que el año que viene En el recinto Romero Del terreno Pues acuda Toda la provincia Mi empatía Y mi afecto A tanto Los vecinos De Lepe Como al ayuntamiento A la corporación Municipal Y a la hermandad De la Virgen de la Bella Para que puedan disfrutar De las actividades Alternativas Cultos y demás Que se han preparado Para seguir viviendo Con fe y devoción Estos días En torno a la patrona En nombre de toda La provincia De Huelva Quiero pues Desearle lo mejor En estas actividades Alternativas Que sé Que serán Una antesala Para vivir La romería Del año que viene De una forma Pues más feliz Y más jubilosa Si cabe Son tantas cosas Que guardo Tantos momentos Vivido Con mi hija De la Bella Máquinar Yo a mi envío Como un lesbero A quererla